¿Usted es de comprar en supermercado o también en despensas de barrio? No, 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 porque yo te digo acá a la vueltita, así que peor todavía. Así que por lo menos, como te digo, si tenés, hasta hoy si no tenés quedás el peorito. ¿Sale de comprar? Veo que con poquitas cosas el día de hoy. Sí, sí, lo último que quedaba era tarjetita. Bien, ¿se encontró con aumento de precios esta semana? Sí, 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 como todos los vecinos, digo. ¿Usted es de comprar en supermercado o también va a despensas de barrio? No, voy ahí en el barrio, pero es imposible comprar allá también. Así que mucho, mucho aumento en la semana, más que nada. ¿Considera que es algo que iba a pasar? ¿Lo adelantaban o lo tomó por sorpresa? No, no, era sabido que iba a pasar, sí, sin duda. El ajuste iba a llegar, tarde o temprano iba a llegar, sí. ¿Está de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno nacional? No, no sé si estoy de acuerdo o no, yo no sé quién para decir, pero si estamos de acuerdo o no, hay que, tenemos que adaptarnos a lo que actualmente estamos, ¿no? Hoy en día. Hay cosas, sí, no te digo que no, hay cosas que están un poco más de lo que se venía dando, pero hay cosas que están baratas, que se puede comprar todavía. Bien, ¿usted es de comprar en supermercados o también en despensas de barrio? No, 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 yo soy de un supermercado grande, por ejemplo, en lo que... ¿Cuántas más ofertas hay? Exacto, en diarco, todas esas cosas, y tenemos que hacer eso porque si no otra nos queda. Un recargo del 100%, va muy mal. ¿Estás preocupado? Sí, más vale, soy jubilado y no me alcanza. 6.000 pesos de agua para ir, y así todo, el gas... Todo va sumando, digamos. Todo suma. ¿Algún producto que usted vio que sea de necesidad, que encontró que tuvo una suba importante? Sí, los quesos, es importante, no se puede comer más, para el pobrerito. ¿Ha escuchado las palabras del ministro de Economía esta semana, hablando justamente de que se venían tiempos quizás más complicados? Sí, sí, sí. Y bueno, es una esperanza por lo menos que los da, los otros los mentían. Tendremos que aguantar, como dice él, dos años más. No, la verdad que creo que van a tener que tomar alguna otra medida, para por ahí la gente que tiene chicos y demás que se hace muy complicado. Creo que eso por ahí sería muy importante. Igual ya era muy insostenible cómo venía la situación a nivel país, ya era inaguantable. ¿Siente que lo esperaba, digamos, a los momentos de esta semana? Sí, 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 sí. Pero bueno, se esperaba, pero no tan así, tan de golpe. ¿Algún producto que le haya llamado la atención de consumo diario? La carne, la carne está muy cara, el combustible también, bueno. ¿Pudo escuchar las medidas que han tomado del gobierno nacional, donde justamente hablan de que por un tiempo van a seguir los aumentos? Sí, las escuché y como te había dicho, yo creo que no había otra salida allá. Creo que era insostenible cómo venía todo, todo subsidiado. Si bien hay mucha gente que lo necesita, creo que hay mucha gente también que no la necesitaba y aprovechaban la situación. Bueno, casos de público conocimiento. Así que nada, creo que era necesario. Bien, o sea que ahora considera que hay que aguantar. Lamentablemente lo que no me gustó por ahí es que se dijo que lo pagaba la casta y al final la casta no lo paga, lo pagamos siempre nosotros. El vecino y la vecina lo terminan pagando, siempre terminamos pagando los platos rotos, así que eso es lo lamentable. Pero bueno, somos argentinos y creo que vamos a salir adelante y a esperar y a tener paciencia.